Música La samba que canto aquí, al alba yo la encontré En unos ojos engualichados y una boquita de miel En unos ojos engualichados y una boquita de miel Cerrillo la vio pasar, enancada en un querer Y en el recuerdo de Marcos Tames, estremecida a volver Y en el recuerdo de Marcos Tames, estremecida a volver Salta en mi sangre, salta en tu piel Y en el fuelle de Salusi, samba, luna, albaca y laurel Para que la bailen por toda salta, enamorada al amanecer ¡Otra! ¡Bácilas ambas para todos, salta entonces! La samba que al aire va, seguro que ha de volver En unas trenzas bien renegridas, sueña la flor de un clavel En unas trenzas bien renegridas, sueña la flor de un clavel La samba que al aire va, seguro que ha de volver Alucinada en los pañuelos, entrelazando un querer Alucinada en los pañuelos, entrelazando un querer Salta en mi sangre, salta en tu piel Y en el fuelle de Salusi, samba, luna, albaca y laurel Para que la bailen por toda salta, enamorada al amanecer